Muchos años después, cuando pasa el tiempo, y ahí en sus municipios, ustedes reciban el premio por haber brindado la información pública y por haber colaborado con su administración municipal, con su alcalde, sus vicealcaldes y sus regidores y regidoras, ustedes sin duda recordarán este momento, recordarán aquí esta aula magna Irma Acosta de Fortín, de la Universidad José Cecilio del Valle, que les cobija, les certifica y les hace sentir como universitarios en la culmen de un momento histórico en la vida de sus municipios, de sus autoridades municipales y por supuesto de una institución gremial que les abraza de manera fraterna la Asociación de Municipios de Honduras, AMON. Quiero... Quiero agradecer la Academia, porque venimos también de la Academia, y porque ustedes y yo nos hemos sentido con el orgullo de hacer las cosas bien, también de aplicar a una formación, de salir adelante, de forzarse, y ahí también, y en este caso en particular, la Universidad José Cecilio del Valle, que sin ningún costo para los municipios, para la AMON, y para ustedes, nos ha brindado el pensión académico, la rigurosidad científica, para que ustedes hoy puedan sentir, acompañados de sus familias, algunos de ustedes, de sus seres queridos, sentir que su autoestima a lo más alto, puede entonces decir, que amamos esta Honduras, porque allá en lo local, y aquí, en la Academia, siempre tenemos personal docente, administrativo, vicerrectoría, saludos a nuestro vicerrector, también hemos estado con el vicerrector Mario, y el señor rector, Francisco José, que nos ha respaldado en todo momento, para decir, que no todo es dinero en la vida, que también, nos hacemos grandes, los hondureños, cuando pensamos en cosas grandes, desde lo pequeño, y ahí en lo pequeño, en lo local, también estamos construyendo, estos brazos fraternos, entre la Academia, entre el poder local, y entre todos, y cada uno de ustedes. Indudablemente, necesitábamos la institución, que respaldara el proceso, y necesitábamos tener, la alianza estratégica, interinstitucional, y el Instituto de Acceso a la Información Pública, antes y ahora, dirigido, por el abogado Damián, aquí con nosotros, que ha estado, y ha procurado, y en algunos momentos, ha estado con nosotros, en la asociación, porque indudablemente, en este devenir histórico, de ustedes, también hubo, momentos desagradables, y que por ahí, los pudimos superar, y los hemos superado, para que hoy, este día tan esperado, de ustedes, no los soslayen, que nadie lo minimice, que nadie lo vea de menos, porque indudablemente, el antídoto, el antídoto, contra la corrupción, es la transparencia, es la entrega, de la información pública, de todo lo que hacemos, hacemos las cosas bien, pero nos opacan, las pequeñas actuaciones, y las debilidades, y las faltas administrativas, que cometemos, pero la inmensa mayoría, de nuestros actos, están revestidos, de ese concepto, de ser hondureños, bien nacidos, de ser servidores públicos, y de hacer, cada vez, que Honduras, a través de sus municipios, prospere, sea fecunda, como lo soñó, Froilan Turcios, esta tierra bendita, que amamos, la tierra catracha, y que en cada municipio, la estamos construyendo, y la estamos construyendo al pulso, y damos la cara, y estamos todos los días, día y noche, y nos tocan las puertas, y ahí estamos. Por eso, queridos alcaldes, de esta junta directiva, quiero agradecerles, su presencia, mi querido vicepresidente, Carlos Cano, que está aquí con nosotros, y ha sido, mi principal, compañero, también consejero, de su buena dinámica, de su exitoso, municipio de campamento, que aquí está, también, con su oficial, de información pública, he dicho, sea de paso, somos vecinos, pero, no, no conozco, quién es, está mi querido, Teo Pacente, también, piedad, mi compañero, ahí tenemos, campamento, y Teo Pacente, hacemos un triángulo, dinámico, con Guaymaca, pero no sé, si Guaymaca, está también, dentro de los, no está, si está Guaymaca, también, dónde está Guaymaca, voy a leer, los municipios, que estamos acá, junta directiva, miembros, de esta junta directiva, alcaldesas, hermosas, hermosas, en su actuar, en su belleza interior, y en su belleza física, de Marquela, de Santa Rita, Santa Bárbara, y de Santa Ana de Yusguare, que también quiso estar, y ahí está Melixa, graduando también, en este diplomado, de acceso a la información pública, para los que no la conocían, estaba infiltrada, ahí en el diplomado, y ahí la tenemos, Melixa Hernández, Alcaldes y autoridades municipales, de Comayagua, de la Antoñona Comayagua, de Esquías, y de la vía de San Antonio, del dulce nombre, de Copán, y de San José, de Choloma, de Pimienta, nuestro querido compañero, cuatro veces, alcalde de Pimienta, Raúl Lugarter, médico también, de profesión, de Potreríos, y de San Manuel, y de Santa Cruz de Yojoa, y de Puerto Cortés, de Santa Ana de Yusguare, de Cedros, y de Cantarranas, y de Guaymaca, y de Talanga, y de Valle de Ángeles, Wilfredo, aquí con nosotros, Ponce, alcalde, por primera vez, y un gestor, extraordinario, en Valle de Ángeles, y ahí está siendo la historia, también, el desarrollo social, económico, y ambiental, de Valle de Ángeles, de la vía de San Francisco, Ollánio, ingeniero, de profesión, y servidor público, extraordinario, él ha hecho muchas alianzas, también, con otras universidades, le agradezco, que me invitó, a su centro cultural, y ahí firmamos, un proyecto, de atención primaria, en salud, aplicable, a este municipio, y a todos los municipios, de Honduras, con la Universidad Nacional Autónoma, la esperanza, de Intibucá, de Yamaranguila, no sé si está el alcalde, Lenchito, que le decimos también, que es, está por aquí, ahí está su representante, igual también, de San Miguelito, de Dolores, y San Juan, e Intibucá, de Cabañas, de Cane, el alcalde, vicepresidente, también, José Rosario Tejeda, que no pudo estar con nosotros, alcaldesa, de Marcala, de Opatoro, de Santa Ana, de Santa Elena, de Yarula, de Lempira, de Belén, de La Unión, de Lepaera, y de Talgua, y de Atima, de Sehuaca, de San Francisco, de Ojuera, y Santa Rita, en Santa Bárbara, y del departamento, de Lloro, los alcaldes, de Lloro, Arenal, alcaldesa, de Lloro, en este caso, Arenal, de Jocón, Gabriel, de Morazán, de Olanchito, de Sulaco, de Santa Rita, de Llorito, del Progreso, y dos extraordinarias técnicas, de nuestra institución, que también participaron, Angélica Matamoros, que está aquí, con nosotros, y Johanna Mejía, que es así mismo, de la oficina de atención a la gremial. ya me llevé más de los minutos que tenía programados, pero es que quiero también hacer mío el esfuerzo que todos hemos hecho en la institución, que ha hecho el Instituto de Acceso a la Información Pública y que hace la Universidad José Cecilio del Valle. También quiero agradecer a los medios de comunicación y que resalten que ahora estas municipalidades tendrán sus portales de transparencia, y hemos convenido que otro número de municipalidades en el segundo semestre, con el apoyo de otras instituciones, la Secretaría de Gobernación del Ingeniero Leonel Ayala, que ustedes conocen, generoso en el aporte para los municipios, la Universidad José Cecilio del Valle, la Cooperación Española, a quien agradecemos el financiamiento de tres de los módulos. Juntos vamos a continuar con este proceso. En otras palabras, un proceso irreversible, que nos debe llevar a darle continuidad a ustedes también, y a otros que se convertirán en hermanos menores, a quienes tenemos que brindar nuestra experiencia. Vayan a las mancomunidades, vayan a sus municipios oficiales de información, y ahí ustedes también enseñenle a otros, y no permitan que su alcalde cometa actos irregulares. También díganle a él lo que debe de publicar, y las restricciones que tiene en el campo de su administración. Para eso ustedes han sido formados. Y en las mancomunidades, ahí esperamos también el acompañamiento de la Universidad, del Instituto de Acceso a la Información Pública, para que en cada una de las mancomunidades, con esa dinámica de las unidades intermunicipales de coordinación, podamos trabajar, y ustedes van a hacer el valor agregado, el brazo académico que vamos a necesitar. Por eso fueron escogidos de manera selectiva y estratégica en todos los municipios. Desde el norte hasta el sur, el oriente y el occidente, tienen representantes de oficiales de información pública. Y como premio, vamos a seguir trabajando con la universidad. Tenemos que aplicar a maestrías, a otros diplomados, a otras gerencias de proyectos, para que un día ustedes, ese premio que reciban, pueda traducirse también en ser, no solamente los oficiales de información, sino ascender en la profesionalización de la carrera administrativa municipal. Vamos a aplicar a la carrera administrativa municipal, al Instituto de Desarrollo Municipal. Vamos a tocar las puertas de la cooperación, y seguiremos trabajando con gobernación, con la AMON, para que más de ustedes, y para que ustedes, adquieran, los que no lo tienen, el nivel universitario, en el grado académico, y las maestrías. Tenemos que planificar nuestros municipios. Hay que planificar, y la planeación urbana, y la gerencia de proyectos, tenemos que aplicarla todos nosotros. Porque la prosperidad de Honduras, pasa por los municipios, y porque hay otras leyes, que nos van a acompañar. Estamos en esa lucha, como junta directiva. La ley de descentralización, en los próximos 60 días, será un hecho. para que menos burocracia hay en el país, y para que el gobierno de la proximidad, que representamos nosotros, los alcaldes y alcaldesas, se fortalezca, y se fortalezca con transparencia, con portales de transparencia, con rendición de cuentas, y con el acceso expedito, de todos y todos los hondureños y hondureñas, a la información pública. Y esa es la misión, que hoy les lanzamos a cumplir, y a cumplir de manera correcta, de manera eficiente, con la más altísima responsabilidad. Y termino, con una frase. Forrest Gump, interpretado por Tom Hans, en la película que lleva su nombre, decía en una de sus frases, yo no sé, si existe el destino, como decía mi madre, o será, como decía el teniente Dan, que somos una pluma al viento. Pero yo creo, dijo él, que es una combinación, de las dos cosas. Creemos en un destino cierto, para Honduras, pero creemos también, en la fragilidad, del momento que vivimos. Hagamos que el momento bueno, del país, que el camino bueno, de nuestra patria, se consolide. Hagámoslo, haciendo las cosas bien. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!